Sin miedo Las calles se confunden con el cielo Nos hacemos aves sobrevolando al cielo Sin miedo Si quieres las estrellas vuelco al cielo Deseños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo sonreír así Sin miedo Agradecemos nuevamente a Lara Gracias Lara Ella está en la apertura de nuestro programa Cantando esta hermosa canción Sin miedo Recuerden participar En Sin Miedo al Éxito Enviarnos el video Donde tu historia tiene lugar A el Instagram nuestro Acá abajo Nos envían su videito Y cuentan su historia En eso que ustedes se sienten exitosos Eso donde ustedes lograron el éxito Y hoy día En el segundo programa de Sin Miedo al Éxito Tenemos un invitado especial Tenemos un invitado Que la está rompiendo Es un genio Para mí es como un amigo Porque me ha ayudado un montón A traccionar Este hermoso proyecto De Sin Miedo al Éxito Lo recibimos a él A Gaspar Contreras Hola 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 ¿Cómo andamos Nati? Felicitaciones Qué ganas que tenía de venir Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó la onda Me encantó el estudio Y bueno Ansioso Ansioso de poder acompañarte En este segundo programa Segundo programa No sabés Hemos recibido mensajitos Nos han enviado videos Han estado participando también Los chicos Con los videos que nos han enviado Y han participado En las entrevistas Y quería tenerte hoy acá Porque vos sabés mucho de esto Es como que vos has estado Con tu libro Interviniendo también Y eso está bueno Que cuentes también Cómo es Porque Tenemos presentación también No me quiero olvidar Acá Tenemos presentación Tenemos presentación Bueno Para quienes no lo conocen ¿Quién es Gaspar? Nuestro locutor nos va a contar ¿Quién es? Bueno Él es Gaspar Contreras Licenciado en Relaciones Públicas Especialista en Bienestar Organizacional Y Educación Emocional Creador del modelo De habilidades emocionales Regal Autor bestseller Del libro Florecer en el Infierno Docente universitario Y de posgrado Siendo el primer profesor De la felicidad De la Argentina Director académico De la primera formación Universitaria De felicidad De la Argentina Conferencista internacional Fuerte Fuerte ese aplauso Gracias Qué genio Un montón Un currículum que ha costado Hubo que remarla Remarla Desde el principio Cuando uno empieza con Con temas tan novedosos Para Más que nada Para Sudamérica Cuesta y bastante A ver Las primeras veces Que me presentaba Como especialista en bienestar Como especialista en felicidad Es como Complicado Dado que Hay mucho chantando Hay mucho gurú Después de las 12 En la televisión Que te dice No, los 5 pasos Para ser feliz Yo tengo el secreto De la felicidad Pero Detrás de todos Esos chantas Hay que pensar Que los grandes pensadores De la historia Fueron tras la búsqueda De la felicidad Aristóteles, Buda, Confucio El mismo Jesucristo Yo siempre Mirá, yo pongo el ejemplo De Jesucristo No como figura religiosa No Si fue o no El hijo de Dios Eso es otro cantar Que no es una discusión Que yo Que me pertenezco A la que me quiera Subar Sino como figura Que existió una persona De carne y hueso Que llevó el nombre Jesucristo Que su madre era María Eso es real Y el mensaje Que él transmitía Era el mensaje Justamente De la felicidad Si, totalmente Bueno, eso es real Lo que decís Y es como que Algo novedoso ¿No? También es como Traer algo nuevo Y intervenir también En donde vos Interviniste Y donde salió Este libro Eso me encantaría Que nos cuentes Porque es muy lindo ¿No? Mirá Yo estuve desarrollando A ver Estoy estudiando Sigo estudiando Soy un eterno Peregrino Del concepto De la felicidad Las principales universidades Del mundo Como Harvard Yale Pennsylvania Oxford Cambridge Etcétera 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 Hace más de 25 años Hace más de 25 años Que vienen trabajando Con estos nuevos conceptos Y una de mis críticas Cuando yo empecé Estudiarlo justamente Hace ya 7 años Era que ¿Qué universidades Los dan? ¿Qué universidades dictaban La cátedra de felicidad? Las más caras del mundo Porque además de ser Las más prestigiosas Son las más caras del mundo ¿Cuáles son las empresas Más felices? Cada 20 de marzo Nos enteramos Que Grace Place to Work Analiza cuáles son Las empresas más felices Para trabajar Y siempre son las mismas McDonald's, Microsoft Y porque tienen los recursos Porque tienen los recursos ¿Cuáles son los países Más felices del mundo? Finlandia, Noruega, Dinamarca Países sumamente desarrollados Yo decía Bueno La felicidad es un bien Que nos corresponde Debería ser un derecho Que nos corresponde Absolutamente a todos Entonces me encanta Coca-Cola Me encanta Dinamarca Me encanta Harvard Pero ¿Por qué no empezamos A trabajar las felicidades En los lugares Donde están olvidados? O justamente Como yo digo En el libro Como dije En mi conferencia En mi charla TEDx El lugar Donde parece que Ser feliz está prohibido Y así fue que hace siete años Inició una investigación Casi por casualidad De empezar A llevar estos conceptos Estas habilidades emocionales Este concepto De la felicidad A Como denomino en el libro El infierno El mismo infierno Que son los contextos De encierro Donde queda Escondido y recluido Todo lo que la sociedad No quiere ver Sí, ¿no? Y aparte Qué lindo esto también Porque es como llevarlo A que todos tengan acceso No solamente Esto que vos nombrás Y también todo lo que Lo que venís haciendo Y lo que haces Ahora actualmente Con respecto A que todos Puedan tener acceso A esta parte De bienestar De agilidad emocional Bienestar organizacional Yo creo que eso Está muy bueno Y es hiper valorable Y con tu libro Me parece que hay muchas personas Que se identifican Y eso Mira Me pasó El 16 de marzo Del 2020 El mundo entró En una gran tempestad Que no sabíamos Cuál iba a ser El futuro Que nos iba a deparar Como humanidad Y el 23 o 24 De marzo De ese año Me llaman De una radio De Colombia Muy reconocida Y yo pensé Que iba a dar Una nota Sobre bienestar O sobre los contextos De encierro Pero exclusivamente Hablando de cárceles Y la periodista Con muy buen atino Y la verdad Que fue una de las Que ayudó a disparar Este concepto Que empecé A llevar a las universidades En las conferencias Justamente bueno Hoy estoy acá Por ese tema Me dijo Bueno licenciado Usted como especialista En contextos de encierro ¿Qué recomendación Le puedo dar hoy A la humanidad Que está empezando A vivir en un contexto De encierro? Guau Me dejó sorprendido Porque no me la esperaba Esa pregunta Y lejos de romantizar Una cárcel Donde obviamente No es lo mismo Todos estuvimos En el contexto de encierro Pero con Netflix Con aire acondicionado Con comodidades Porque entendamos eso También Pero estuvimos De repente recluidos Y yo lo que planteo Es decir Las personas que pueden estudiar En Harvard Y las personas que están En la cárcel Algo los une Que es que tienen emociones Y acá no era Cambiar a la persona detenida El objetivo El objetivo era Ayudarlos a encontrar Su mejor versión Claro Nos ha pasado Nos ha pasado Con el equipo Que diagramamos El proyecto De encontrar Chicos Que hay un texto Adentro Que se llama ¿Quién soy yo para juzgar? Que hablo de un detenido Que se llama Francisco Que está en libertad Ya gracias a Dios Y cuando yo le hago La primera pregunta A Francisco Después de una dinámica Bueno ¿Quién sos vos? Y él me dice Yo soy un delincuente Y se auto percibía Como un delincuente Y no se veía Ni como padre Ni como hermano Ni como amigo Y justo su historia Es terrorífica Son esas personas Que si te los cruzas En la calle Claramente te cruzas De vereda Porque su cara Es muy marginal Tatuajes en las caras La lágrima Los brazos todos cortados Pero cuando empezás A conocer la historia Detrás de Francisco Te das cuenta Que es una historia De abusos De maltrato De abuso de droga De marginalidad De violencia Y que toda su vida Estuvo marcada Por estar recluido De la sociedad Por eso a mí No me gusta mucho El concepto De reinsertar ¿Cómo vas a reinsertar A alguien que nunca Estuvo inserto? Claro El objetivo es Insertarnos nuevamente En sociedad Porque no nos interesa Mira Yo planteaba Y pensaba Cuando empezó La pandemia Que iba a despertar Lo mejor De la humanidad Que íbamos a Volvernos más solidarios Más empáticos Y la pandemia Empezó Por lo menos En la Argentina Se blanqueó 16, 17 de marzo Cualquier familia De trabajadores Asalariados Trabajadores Que llegan Con lo justo 16, 17 de marzo O 16, 17 de cada mes Ya no tienen Facilidad de dinero Ya se les acabó Vos ibas al supermercado Y aquellos que tenían Una monedita más No era que compraban Dos o tres papel higiénico Por las dudas No, saqueaban Saqueaban el papel higiénico Saqueaban el alcohol en gel Saqueaban la lavandina Y eso no te da la posibilidad Que otro pudiese ir a comprar Entonces lamentablemente La pandemia demostró Que somos más egoístas De lo que creemos Más salvaje De lo que pensamos Somos salvajes El hombre es el lobo del hombre Dice Hobbes Somos muy egoístas Tal cual Sí, totalmente Bueno, pero podemos Estamos aprendiendo también Yo lo quiero ver Desde ese lugar Y de hecho Este programa Va a eso Apunta a eso A que la gente Tenga oportunidad De poder participar De poder estar Y fue creado Este proyecto Con eso, ¿no? Como darle la oportunidad No solamente A aquella persona Que tiene un contacto O que logra entrar No, sino que todos Pueden contar su historia Y mostrar Lo que hacen Porque hay personas Que son excelentes Bueno, yo Gracias a Dios Me he cruzado Unas sos vos Y me cruzado Y otras soy yo Y otras Alex, sí Y Walter Que están en la producción Y todo el equipo De Walter Que también son unos Hermosa calidad humana Sí, ¿viste? Y que te acomodan todo Y yo digo Eso es lo que hay que disfrutar El intercambio Con el otro Empezar a decir A sacarnos los juicios Y empezar a sentirnos más Que bueno ¿Qué me trae? ¿Qué me aporta el otro? Porque somos todos uno Mira Dentro del libro Yo desarrollé un modelo De cinco habilidades emocionales Pero la primera habilidad Que para mí es la estructura Es la base Es de donde parte todo Son las relaciones O sea, soy un convencido Que la salvación Niño tras año Niño tras año Que las personas más felices Son aquellas que generan Relaciones saludables Totalmente Viene por ahí Es que es así Viene por ahí Bueno, qué lindo Me encanta Yo te quiero seguir Quiero que sigamos charlando así Te quiero seguir trayendo La verdad que nos queda Como poquito tiempo Pero me encanta que estés Me parece que es un mensaje muy bonito Y que todo lo que haces Es para aportar Y eso también está buenísimo Gracias Y yo creo que eso es lo que tiene Que hoy día Ser como el top número uno De todo Programas que sumen Que nota O sea, que se empiece A construir Claro Que se empiece a expandir Que empiece a haber Esta toma de conciencia global Pero tiene que ser A veces lo que vende Es otra cosa Pero bueno Yo creo que esto Somos mucho más los buenos El problema es que estamos Desorganizados Bueno, organicemos no Hay que organizarse Acá ya nos estamos organizando Manos a la obra Acá estamos Hay que organizarse Acá estamos todos Organizándonos para eso Yo te agradezco un montón De que hayas venido De verdad De corazón Bueno, te pueden buscar En las redes Para quien no te conoce Van a estar tus redes Es facilísimo Gaspar Contreras OK Gaspar Contreras OK Estoy en todas las redes Con ese mismo user Me encantó Invitamos A esa cámara Mira Yo me acerco acá A vos así Invitamos a esa A Sin Miedo al Éxito Que dejen su casting Que envíen su videito ¿Te gustó? ¿Puedo mandar a los chicos De Conducto a Calle? Sí, obvio Se tienen que anotar Se tienen que anotar Bueno Muchas gracias Y nos despedimos Y vamos ahora Al segmento Cholulo Porque tenemos Te cuento que tenemos Ahora me despido de vos Pero tenemos el segmento Cholulo con Lázaro Me encantó Y hoy día vamos a tener La visita de la Reina de las Heras Ah, me encantó Así que ahí nos va a estar Acompañando la Reina Felicitaciones Muchas gracias por venir No, por favor Todos los éxitos No le tengan miedo al éxito No, sin miedo al éxito Con el equipo Un genio Gaspar Las cáleras de entrar al estudio Y el equipo que han armado La verdad que es fabuloso Un genio Y gracias a vos Porque vos Bueno, nosotros sabemos La interna idea Así que muchas gracias A disposición siempre Gracias Sur Motors Sur Motors y Peugeot Se acercan a tu cero kilómetro Bajo la entrega pactada En la tercera cuota Recibimos tu usado Bajo el lema de llave por llave Hace posible el sueño De tu cero kilómetro Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito Estamos muy felices Porque es el único programa Donde tu historia tiene lugar Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas Fuego el cielo No hay sueños imposibles Ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Abrirándote el camino Haciendo de cada paso Para las mujeres Vamos a verlo Bueno muchas gracias A Sin Miedo al Éxito Por este espacio Y por darle importancia A un tema tan importante Como es el cáncer de mama ¿Por qué es tan importante Este tema? Primero porque es el primer cáncer En frecuencia en la mujer Y es la primer causa de mortalidad Por cáncer en la mujer En la Argentina Aproximadamente Tenemos entre 19.000 a 21.000 casos anuales Con 6.000 a 7.000 muertes Por eso es un tema muy importante La buena noticia en esto Que el diagnóstico En etapas tempranas Se cura en un 90% Pero esta buena noticia Debe ir acompañada Por acciones de las mujeres ¿Y cuáles son las acciones? Los controles anuales El autoexamen de mamas El control anual Básicamente consiste En la mamografía A partir de los 40 años Todos los años Y el examen de mamas Se lo puede hacer Uno en su propio domicilio Pero hay que tener en cuenta Ciertas características Para que mejore La sensibilidad de este examen Primero y principal Siempre hay que hacerlo Después de terminar de menstruar Nunca durante la ovulación O la menstruación Segundo hay que hacerlo Primero frente a un espejo Visualizándose Si hay asimetrías En las mamas O si se notan alguna Retracción de la piel O cambios de coloración Y después en una superficie Plana Que puede ser la cama Acostada Con los brazos en la nuca Se revisa la mama Izquierda Con la mano derecha Con movimientos circulares Siguiendo el sentido De las agujas del reloj Y se revisa la axila Para ver si se palpa Alguna tumoración Y después Colocamos la otra mano Debajo de la nuca Y con la mano contralateral Hacemos lo mismo En la otra mama Teniendo en cuenta Estas características Mejoramos el tema De la probabilidad De encontrar algún nódulo Entonces Básicamente El mensaje Que uno quiere dejar En esto Es primero Que el cáncer de mama Después de los 50 años Una de cada 8 mujeres Lo puede tener Por ende Es una enfermedad Con una frecuencia Muy alta Segundo mensaje Que los controles Anuales Deben ser Obligatorios ¿Por qué? Porque la detección Temprana Del cáncer de mama Tiene una curación Del 90% Tercero Y es algo muy preocupante Durante la pandemia Se dejaron de hacer El 70% De los controles Las mujeres Cuando sabemos Que el cáncer No se tomó cuarentena Entonces El mensaje Básicamente es esto Y perdonen Que sea repetitivo Pero acá El diagnóstico Temprano Salva vidas Por ende Depende de ustedes Muchas gracias Por el espacio Y como tenemos Un montón de cosas Para contarte Y llevarte Vamos a alargar Y lanzar En el día de hoy Lo que es La invitación Que van a venir Las reinas Y vamos a arrancar Nada más Y nada menos Con Ailín Mayorga Guardia Quien es la reina Departamental De las eras ¿Cómo estás? Hola, muy bien La verdad Muchas gracias Por invitarme Un placer Bueno, un placer Para nosotros Tenerte Va a hacer un ping pong De preguntas Así que bueno Si estás Arrancamos Bueno ¿Qué es para vos Ser reina? Bueno Qué profunda La pregunta Hermoso A ver Para mí Ser reina Es En parte Creo que Representar a mi comunidad Es como que Yo soy El lazo Entre la comunidad Y por ahí La municipalidad Por suerte Tengo muy buena relación Entonces Bueno, nada Es como poder ayudar Desde mi espacio Digamos Bien Bueno Ailín Contanos Que vas a ayudar A un merendero Hace poquito Lo vimos también A través De diferentes medios De comunicación De la provincia Y contanos Dónde está ubicado Y qué es lo que necesitas Bueno Así como dijiste vos Es un merendero Se llama Nadine Rocamía Está ubicado En el Algarrobal Y ahí Atienden A familias Es alrededor De 150 familias En la de comer Digamos Así que sí Ahí estamos En campaña Para juntar Diferentes elementos Que todavía necesitábamos Así que Ahí estamos Bueno, qué lindo Qué linda causa También Para ayudar ¿Qué significa? ¿Qué podemos ver A través de los atributos Que aportas como reina? Bien Bueno, mirá Los atributos A ver Empezamos explicando La capa Tenemos uvas Y las hojas De la parra Después, bueno Acá en el cetro También No sé si pueden verlo bien Tenemos también uvas Las hojas de la parra Y por acá está El escudo de las heras Bien Y la parte más linda Es la corona Sí Bueno, la corona También tengo A ver Si no sé Si lo podés ver Ahí Tenemos Algunas parras Sí, parras también El escudo El escudo de las heras El cristo Que también tenés acá El cristo también El cristo de redentor Ajá Y están los cañones Del campo histórico Bien Y creo que hay un guanaco Por ahí Sí, un guanaco arriba Y también como una piedra Preciosa Ahí Que porta Muy lindo Los atributos Eso es Bueno Nos vamos a ir A lo que fue Allá por marzo Vía blanca Carrusel Acto central ¿Cómo lo viviste? Desde otro lado Desde la parte Del escenario Como reina Representando a las heras Bueno, la verdad Que fue Una experiencia increíble Entonces siempre Desde chiquita Bueno Lo viví Así como Expectante Digamos La verdad Que fue hermoso El cariño De la gente En el carrusel Y vía blanca La verdad Que no me lo imaginaba Por ahí me pasó Que la gente Me acercaba A canastos Con mi nombre O diciendo Te apoyábamos Ailín Gente que yo no conocía Y para mí eso fue increíble Sentir eso El apoyo De mi departamento La verdad Que fue hermoso Y bueno Y en el acto Dijimos Nada Vamos a disfrutar Disfrutar a full Digo dijimos Porque con mis compañeras Fue así La verdad Que formamos Un grupo hermoso Entonces fue Bueno Disfrutar Y el resultado La que fuera Que saliera Y vamos a estar felices Claro Sí Así que no La verdad Que fue hermoso Muy lindo Muy lindo Bueno ¿Qué estudias? Bueno Yo estudio psicología En la universidad De la Concagua Estoy un cuarto año Ahora Así que sí Ya no te queda nada Estamos ahí ¿Cómo vivís El cariño De la gente? Sabemos que la reina Cuando va a los actos Y está ahí Al lado de la gente Es como Que llama mucho La atención Los atributos La corona La capa ¿Cómo vivís eso? Bueno La verdad Que es bastante impactante Lo que genera Los atributos Es hermoso A mí por ahí Es lo que más gusta Es la parte social Estar con niños Bueno Yo tengo un proyecto Ahora Que visitamos Jardines maternales Bien Y la verdad Que es increíble La felicidad De los niños Verte ahí También me pasó Aparte de niños Que es como por ahí Bueno Lo más impactante De gente más grande Es decir La verdad Que es increíble Digo Estar cerca Hablar Somos personas Normales Entendés La verdad Que es hermoso Qué lindo Sí, sí, sí Que te reconozca Es claro Y cómo te ves vos De acá A unos años Ya como Reina de mandato Cumplido Y quizás Con una reina Que haya marcado Un antes Un después En todo Lo que es Vendimia Bueno La verdad Que eso Es muy importante Lo que dijiste Marcar un antes Un después Yo creo Que eso Es lo que quiero O es lo que quiero Dejar por ahí Es como Una impronta Esto que te decía recién De poder estar cerca De la gente Exacto No por ser reina Solo tengo que ir A un acto formal Sino que puedo estar cerca De mi comunidad Para mí eso es lo más lindo Así que De acá a un futuro Creo que Seguir trabajando En mi departamento Porque hay muchas cosas Por hacer He conocido Muchísimos lugares Bueno Como el merendero Así Un montón Así que Creo que nada Seguiré en mi departamento Y aportando Con lo que pueda Ya una vez recibía Tal vez Sea mejor Con más herramientas Tal vez Así que Bueno Que también es eso No solo la reina Es cuando va A un programa Va a un acto Y que se muestra Con la corona Sino que es un trabajo Constante Que lo haces A lo largo de los años Y después Cuando ya entras En la comisión De mandato cumplido Totalmente Es así Es un trabajo De todos los días Nada Ir a diferentes lugares A ver Que podemos aportar En los diferentes lugares Así que sí Bien Última pregunta A ver Me voy a las ceras Sí ¿Qué puedo conocer Y qué lugares Me recomendás vos Que vaya a conocer? Si te hago un recorrido Yo te diría que Puedes ir Vildo de licencia Sí A ver Vildo de licencia Hermoso Y puedes hacer un recorrido Llegar hasta Espallata Y alta montaña Todo lo que es alta montaña Increíble Tiene unos paisajes Hermosos Estar en la montaña Es hermoso Bueno Sabes que contás con este espacio Y decir miedo al éxito Contás con Nati Y conmigo Para lo que necesiten Así que Agradecerte De que hayas venido A nuestro programa Bueno Yo les agradezco a ustedes Por darme este espacio Por dejar Por invitarme Para explicarles Lo que es mi departamento Y contarles un poco De mi vida también Así que muchísimas gracias Sur Motors Y Peugeot Se acercan a tu cero kilómetro Bajo la entrega Pactada En la tercera cuota Recibimos Tu usado Bajo el lema De llave por llave Hace posible El sueño De tu cero kilómetro Bueno Qué lindo Todo lo que acabamos De aprender La verdad que Habían varias cosas Que yo no sabía Con respecto a los atributos Me encantó Lázaro Así es Bueno Tuvimos una invitada De lujo Y arrancamos Con lo que es El segmento También de Vendimia En este espacio En mi espacio De toda la parte De Cholula Con Ailín Quien es la reina De las eras Increíble No A mí me encantó Aparte habían cosas Que yo no tenía La más válida idea Y lo mucho Que pude aprender Ahí me encantó Te aprendiste En el saludista Arrancamos bien arriba Ajá Sí Es el más allá Que no se habla No Es la conciencia Es la que también Porque también Está muy feliz Terminamos Segundo programa De Sin Miedo al Éxito La verdad que Un programón Yo me voy Con el corazón Lleno Yo me preparo Para el viernes que viene Con todo Pum para arriba Y vos Ale ¿Cómo estás? Sin Miedo al Éxito Bueno Ahí me gustó Y que nos envíen el video Hemos recibido un montón Vamos a tener Mucha gente Participando Acá En la entrevista En tu segmento también Y bueno Y lo que queremos es eso Lo que queremos Es que tu historia Tenga lugar En donde Lázaro Aquí En Sin Miedo al Éxito Chau Nos vemos en el próximo programa Chau Ale Hasta la próxima Sin Miedo Sientes que la suerte Está contigo Jugando con los duendes Abrigándote el camino Haciendo cada paso En lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Estamos muy felices Porque es el único programa Donde tu historia Tiene lugar Las calles se confunden Con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas Fuego el cielo No hay sueños imposibles Ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte Está contigo Jugando con los duendes Abrirándote el camino Haciendo de cada paso Lo mejor Lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician Con el fuego Y si alzamos bien Las yemas de los dedos Podemos de puntillas Tocar el universo Así sin miedo